voy a enseñar cómo pueden entrar el programa de matemáticas del distrito de santa ana se llama think central o math expressions primero voy a enseñar cómo pueden entrar y después vamos a ver todas las cosas que pueden usar adentro tienen que ir a nuestra página del distrito que es ese y usd es tiene que ponerlo aquí y después van a escoger de los alumnos dice student portal y van a hacer clic donde dice elementary distance learning después online elementary textbooks y van a ver math expressions nada más tiene que hacer clic aquí donde están las palabras math expressions si están usando un combo es muy fácil nada más van a hacer clic donde dice el nombre del alumno si no están usando el combo tienen que usar el nombre del usuario que es su nombre de lonche y después tiene que poner así como hay un ejemplo y su fecha de nacimiento para la contraseña y después van a entrar al programa aquí a la izquierda van a ver las cosas que la maestra o el maestro les ha asignado aquí podemos ver que este alumno no tiene nada de cosas que hacer porque es el verano pues voy a enseñar las cosas que pueden encontrar y divertirse y aprender donde dice my library aquí pueden ver que hay mega math en español además hay pueden ver que además hay los libros de actividad de tarea y todo para el alumno pero quiero enseñar los juegos que pueden jugar aquí si hacen clic 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 otra vez pueden ver que hay tantos juegos y voy a probar este y vamos a escuchar hola soy tal y bienvenidos a cuenta bloques en este módulo usarás bloques para mostrar números como unidades decenas decenas centenas y unidades de millar los bloques también te ayudarán a sumar y restar más fácilmente haz clic en este botón de ayuda si no estás seguro de lo que tienes que hacer para contestar una pregunta haz clic en este botón si quieres ver el significado de una palabra usada en este módulo haz clic en este botón si quieres repetir una pregunta haz clic en este botón si quieres borrar lo que has hecho al responder una pregunta haz clic en este botón si quieres repetir un nivel completo de preguntas haz clic en este botón si quieres ver en qué nivel de destreza estás o a qué nivel de destreza quieres pasar haz clic en este botón para regresar al menú principal haz clic en este botón para regresar al menú principal ok pueden ver que tienen todas las instrucciones y ahora podemos empezar a jugar para estas preguntas arrastra un número hasta aquí para mostrar cuántos bloques hay ok pues muy fácil y además si están estudiando otras cosas como fracciones pueden escoger fracciones aquí o si quieren figuras hay muchas cosas que pueden usar para mejorar en las matemáticas además hay aquí que dice math itools que pueden usar para si están estudiando sobre fracciones pueden ver actividades y van a divertirse y van a aprender mucho pues les recomiendo que usan think central math pueden ver aquí aquí que los alumnos van a aprender mucho pues gracias gracias Gracias.